Con su venia, Presidenta. Todo feminicidio tiene un pasado, es decir, quien lo comete, tiene una historia de abuso y violencia contra las mujeres, y ello puede suceder en cualquier ámbito. Desgraciadamente, en nuestro país, la violencia de género se ha vuelto algo cotidiano, por lo general, algo normal. Pero recordemos que el estándar es ignorado, siendo esto último lo más preocupante de quien suscribe. Este problema ha alcanzado niveles en los cuales ya no bastan los esfuerzos mínimos, sino acciones contundentes. El presente proyecto de decreto incorpora un nuevo ámbito que hasta el momento no había incorporado el Código Penal Federal en materia del delito de feminicidio y es el ámbito político. Es necesario que todos los actores sociales se involucren y se conviertan en factor de cambio, incluyendo a quienes se dedican a la actividad política. Este ámbito es delicado, ya que en el mismo las mujeres y hombres somos pares y en donde cada opinión cuenta. A su vez, la propuesta que se somete hoy a consideración de este Pleno busca dar una respuesta y certeza legal para las acciones que se viven en contra de las mujeres cotidianamente en nuestro país. Y estamos hablando de ser privadas de la vida. Las reformas que hacen en el Código Penal Federal y de procedimientos penales, su fin es salvaguardar la vida de estas. Al establecer mayores criterios para ampliar el catálogo de razones por razones de género en el delito de feminicidio, como son los casos en que su víctima tuviera una relación con sanguínea o afinidad laboral, docente, o así como evidencie desigualdad o abuso de poder, o que existan amenazas directas e indirectas, o cuando el cuerpo de la víctima sea arrojado o depositado en un lugar público, o cuando exista explotación sobre esta. Todo lo anterior tendrá una pena mayor si se suministran estupefacientes o psicotróficos para causar la inconsciencia de la víctima cuando la víctima sea menor de edad, cuando el delito es cometido por algún servidor público, que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas, o por algún prestador de servicio de seguridad privada. Por último, algo sumamente importante es que por medio de esta reforma, en la investigación de todos los hechos por lo que se prive de la vida con violencia a una mujer, el Ministerio Público estará obligado a constatar si existe alguna de las razones de género establecidas en el delito de feminicidio, con lo cual estos hechos deberán de ser investigados a profundidad. En Movimiento Ciudadano creemos que ya es tiempo de que este poder de Estado actúe para que cambien las cosas y no sólo se discutan los problemas. El presente dictamen hace precisamente esto. Se transforma la realidad de las mujeres víctimas de violencia. Debemos de entender que si se cambia algo, se puede cambiar todo. Y ello debe ser un pilar en este momento para legislar. Ni una más es el clamor de miles de mujeres mexicanas que hoy se manifiestan en las calles, porque ven en peligro su vida por el simple hecho de ser mujeres. La revolución ha empezado. El rumbo debe cambiar. Los patrones deben cambiar. La política de Estado debe cambiar. Debemos aceptar que en México existe un alto índice de violencia de pareja y familiar, siendo las mujeres en mayor medida las principales víctimas. Por lo que es necesario que el Ministerio Público investigue a profundidad si la muerte de una mujer tuvo razones de género. Celebremos que el proyecto de decreto al que nos referimos será dictaminado en sentido positivo, mostrando que nuestra preocupación por las mujeres que sufran violencia es real. Es cuanto, señora Presidenta.